¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un vídeo informativo que tendría que haber traído el día de ayer, pero bueno amigos, ¿qué queréis que os diga? Ayer fue domingo, típico domingo de estar con la familia todo el día, llegué a casa a las 10 y no me apetecía hacer absolutamente nada Así que bueno, lo tenéis hoy, tomadlo esto por lo que es, un vídeo informativo, un vídeo que tenéis que tener en cuenta Que debéis de saber esto, y va a ser un vídeo de rajada histórica Ubisoft Pero hablándolo con mis primos y tal, que también controlan un poco de todo esto Me dijeron de que este sistema no lo ha puesto, o no es cosa nueva de Ubisoft, una cagada más de Ubisoft Sino que esto ya está por ejemplo en otras plataformas como Steam, Blizzard y este tipo de cosas, ¿no? Aún así si yo he pensado que es una cagada, que ahora vamos a comentar Y que básicamente Ubisoft, amigos y amigas, ha implementado un sistema que yo le llamo el sistema de inactividad de cuentas ¿No? O sea, por lo que parece, bueno aquí lo vemos, ¿no? Vamos a comentarlo Esto es horrible, Ubisoft confirma que eliminarán su cuenta y los juegos comprados si permanecen inactivos por mucho tiempo A lo que se refiere con esto es que Ubisoft, en teoría, te va a eliminar la cuenta y todo lo que tengas en esa cuenta Si permaneces demasiado tiempo inactivo sin abrir lo que es, en este caso, el Uplay, el Ubisoft Connect, ¿no? Bueno, esto es una absoluta mierda, ¿no? Pero vamos a comentar más cosas Ubisoft, ¿qué diablos? Otro ejemplo de por qué me preocupa cada vez más la muerte de los juegos físicos Pues bueno, esto es un comentario más Pero, a ver, hay que comentar varias cosas O sea, no porque tú lleves un año con la cuenta inactiva de Ubisoft Te van a borrar la cuenta y tú no te vas a dar cuenta O sea, no es algo que van a hacer ellos porque sí Esto es un sistema que ya han implementado Que sí que es cierto Pero antes de que te eliminen la cuenta Te llegará un correo, ¿vale? Te llegará un correo El cual, pues, te avisen de que, en este caso, tienes que entrar a tu cuenta Porque si no, será eliminada, literalmente O sea, es el correo que estáis viendo aquí, ¿no? ¿Qué me parece esto, Pablo? Bueno, pues me parece una puta mierda, ¿no? Esto no es una cosa nueva de Ubisoft, como he comentado antes Esto también está en Steam Esto también está en Blizzard Yo no lo sabía Por el hecho, en Battle.net Yo no lo sabía por el hecho de que nunca me había pasado Pero sí que es cierto Sí que es cierto de que esto no es algo nuevo de Ubisoft Una cagada más de Ubisoft Sino que esto es un sistema de anticuentas inactivas Por así decirlo Que ya estaba Que ya estaba en otras plataformas En otros juegos y demás, ¿no? Ubisoft, cierro a tu cuenta Si no has iniciado sesión durante algún tiempo Perderás todos tus juegos comprados para siempre Bueno, pues tienes Básicamente, cuando te mandan este correo Tienes 30 días para meterte Básicamente Aquí Ubisoft Support se lo explica Hola Hola Hola, solo queríamos comentar que puede evitar el cierre de la cuenta iniciando sesión En su cuenta dentro de los 30 días Desde que recibió el correo electrónico que se muestra en la imagen Bueno, pues lo que os digo O sea que tienes 30 días desde que te mandan este correo Para que literalmente no cierren tu puta cuenta con todos los putos juegos que tengas dentro Pablo, que tengo 85 juegos y que si me cierro la cuenta me cago en mi puta madre Te la van a cerrar igual O sea, les suda la polla los juegos que tengas Les suda la polla el tiempo que tú tengas la cuenta Le da absolutamente igual Ellos, lo único que importan Bueno, que le importa a ellos Es en este caso el tiempo que lleva sin iniciar sesión O sea, yo simplemente me meto en un Ubisoft Connect y ya me cuenta ¿Vale? Para que os hagáis una idea Entonces, bueno, os recomiendo que de vez en cuando pues os metáis a LuPlay Que en este caso tengáis el correo al que tengáis En este caso asociado vuestra cuenta Ubisoft Connect Joder, cerca O sea, que lo tengáis vigilado Por el hecho de que si os pasa algo de esto Pues bueno, tenéis 30 días para reaccionar Simplemente 30 días para volver a iniciar sesión Y que esto se elimine ¿Cada cuánto tiempo, Pablo, pasa esto? Pues la verdad, no lo he visto No tengo ni idea Pero yo os recomiendo que de vez en cuando Sin más, una vez al mes Una vez cada dos meses os metáis Y ya está, no tiene mucha más historia ¿Vale? Sí que es cierto que me hubiese gustado ver Pues el tiempo de margen que te dan ¿No? Que puedes tener tu cuenta inactiva Pero yo, os aseguro Que he estado con mi cuenta de Steam inactiva Un año O he estado muchos meses Y no me ha llegado nada Y no he tenido ningún problema Entonces, bueno Realmente no sé cómo van a llevar esto La cosa es que está activa La cosa es que está funcionando Y que está pasando Y que le está pasando a diferentes personas Así que simplemente os comunico esto Para que os lo toméis Como un vídeo informativo Para que os lo toméis Como algo que está pasando Y que como digo Si tu amigo Si tú no lo sabes Ya lo sabes Y si, bueno Juegas con alguien que no lo sabe Pásale este vídeo Para que lo sepa Porque esto Amigas Es una puta mierda Es algo de lo cual No estoy de acuerdo Las cosas como son No entiendo el por qué Te tienen que eliminar Una puta cuenta La cual tienes juegos Te has un montón de cosas Porque lleves inactivo Un año Dos años O meses No tiene ningún tipo de sentido No le ve el sentido La verdad O sea Lo coges por donde lo coges No tiene sentido Y nada Simplemente eso ¿Vale? Para que lo sepáis Para que lo tengáis en cuenta Y podáis En este caso Evitar este tipo De problemas Revisar correos Iniciar sesión De vez en cuando Y no tendréis Ningún problema Con vuestra cuenta Ubisoft Conet ¿Vale? Así que un placer Y una suscripción Un placer Y una suscripción Un placer amigos Un like Y una suscripción Se agradece Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Adiós